En el último capítulo ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Qué es esto? Vieron a Foreman y se les ha vuelto a escapar por los callejones Siempre que cortamos sus vías de escape Estamos creándoles otros caminos Que utilizan para que nos perdamos En su búsqueda Son ratas muy listas Que son un poco tontetes Y no se dan cuenta ¿Dónde está la granada? ¡Otra vez aquí no! ¡Joder! Tu cara me suena Tú no trabajabas sin... Cállate No digas nada Uy, 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 uy Bueno Había... ¿Hay algo ahí? Pero... ¡Hostias, hostias, 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 hostias! Muy buenas chicos, bienvenidos al episodio número 4 de Nostalgia Mapa creado por Killer Creeper 55 Y nos quedamos en medio de la calle No recuerdo ya que íbamos buscando Porque básicamente como un juego de un día para otro Pues la verdad es que es un poco más difícil de lo normal Pero bueno Que ahora recuperaremos el hilo seguramente en nada Y tenemos que venir por aquí o por aquí Creo que voy a elegir por acá primero Y tenemos aquí unas trazas Las voy a poner por acá, por esta parte Vamos a romper las cajitas estas A ver qué encontramos De momento solamente botiquines que por ahora También es cierto No los necesitaba Y... nada más Parece ser que no tenemos nada más aquí dentro Vamos a ver aquí No, tampoco, no Ni nada Pues nada Continuamos por aquí De momento No sé qué tenemos que hacer Ahora tenemos que llegar Pero sabemos que tenemos que ir Haciendo el minijuego con los... Con los generadores estos O sea que tendría ahora que meterme por aquí Vamos a ver ahora que tenemos Mmm... Vale, aquí ni nada Parece un almacén abandonado Uy, estas partículas me han asustado Jejeje Eh... ¿Cómo llego yo aquí? Vale, vamos a buscar Porque seguramente tendremos que utilizar El gancho De alguna manera Mmm... Vale, 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 vale De momento no veo nada Hacia donde lanzar el gancho, eh O sea que... Me estoy preocupando Vamos a ver si es por aquí A lo mejor Ahí hay bloque marrón de gancho Y no lo vemos No, va a ser que no, ¿no? Por aquí parece ser que no hay ninguna salida Aquí Mmm... Lo dudo muchísimo Pero claro, es que otra salida por aquí no hay Aquí en esta parte No va a ningún lado Al menos parece que no Y después, pues claro Esto no es nada de conductos Ni nada de eso ¡Ah! Ya lo entiendo Ya sé que es lo que tengo que hacer Las cajas estas Estas cajas que tenemos por aquí Vamos a usarlas Uy, un momentín A ver Sí Vale Vale Vale, ahora sí me la puedo llevar Perfecto Vamos a traernos Una Por ejemplo Digamos aquí Nos faltan dos más De acuerdo Vamos a traernos dos más A ver Esta de aquí Vamos a pillarla Vale, perfecto Nos la llevamos hacia allá Vamos a intentar soltarla aquí encima Esperemos con suerte, eh Vale Ha quedado Y nos falta solamente una Y ya podremos subir por ahí Vale Este por acá Perfecto Nos venimos Hace aquí Lo soltamos Bien Podemos continuar Bajamos escaleras Aquí Tenemos que darle con las tenadas Aquí esta parte Creo Si no recuerdo mal Vale Hemos roto la cosa esta Ahora salimos por aquí La puerta se nos ha abierto Y podemos continuar Easy Vale Por aquí No vamos a poder pasar No por ahora Pero quizás Haya que lanzar el gancho O algo por aquí No 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 creo No hay nada Ni nada Ni nada Por aquí Vale Pues entonces aquí no es Aquí tenemos una puerta Y Eh ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Porque algo hay que hacer Algo hay que hacer Pero hay que buscar La manera De pasar De momento No la llego No la llego yo a encontrar ¿No? ¿Cómo puedo pasar yo por aquí tío? Hay que mirarlo todo Muy muy bien Porque seguro que la más mínima tontería Es justamente lo que Lo que necesitamos Para poder pasar ¿Eh? Porque esto no se va a abrir Esto ni de coña Ah Conducto Claro Esto es forma de conducto Vale Perfecto Como no me he dado cuenta antes Vamos a abrir la puerta Para poder salir rápido Cuando nos haga falta Aquí hay mucha oscuridad Vamos a mirar si encontramos algo Si no encontramos nada Pues igualmente continuamos Una escalera Ahora miramos si tenemos que ir por ahí o no Si va a ser por ahí Ok Venimos para acá Y aquí tenemos también El bloque este Para usar el gancho De momento No hará falta Pero bueno Está ahí Joder Vale Que susto me has metido Susto me has metido vosotros a mí ¿Dónde vas con esas prisas? ¿Al búnker que hay en la montaña? ¿Otra vez con la coña? ¿Se lo vas a decir a cualquiera Que nos encontremos? No es ninguna coña Te lo juro que me lo han contado Tú y tu nostalgia No estoy enfermo Y aparte nunca he estado allí Vale Esto es lo del mapa Los que perdieron el mapa Puede ser Habría que pensarlo bien No sé Bueno Aquí no hay nada Aquí No creo que haya nada tampoco Vale Aquí más gente Un momentín Antes de pasar para acá Vale va Hola ¿No me hablas? ¿No vas a hablarme? ¿Tú quieres saber nada de mí? Bueno pues continuamos Venga va Adelante Tú primero Ah vale Aquí hay otro De acuerdo Aquí habrá que saltar De aquí hacia allá seguro Vale Pues nada Vamos a ello Y Toma ¿Y qué ataque? ¿No me entero? Ah Esos son los Los de las ratas Los que viven bajo tierra Yo digo los de las ratas Porque sí ¿Vale? Es que me recuerda A una película Que es así futurista Actúa Silvester Stallone En ella Y era en plan así Una Un estilo así parecido ¿No? De gente que se había convertido En ratas de cloaca Por así decirlo Se llamaban a sí mismo así Porque básicamente Habían tenido que hacer lo mismo ¿No? Esconderse para que Para poder sobrevivir Vale Me he saltado para acá Para no morir Y ahora Va He saltado por aquí Me he hecho algo de daño Seguramente Tal vez encontraré Algún botiquín o algo Eso espero Y seguramente Tendré que ir hacia el parque Pero no quiero ir hacia el parque todavía Quiero mirar A ver si encuentro algo Con lo que curarme Vale Igual por aquí No No puedo pasar De acuerdo Vale Por ahí Por ahí no Vale killer Sé que por ahí no puedo ir Vamos a mirar por otro lado A ver si tenemos algo De momento va a ser que no ¿No? No Parece ser que no Aquí podemos subir Aquí podemos subir Y es para nada Porque básicamente Mira donde estamos de nuevo Vale Esto es para nada Vamos a continuar Hacia aquí A ver si vemos algo Los botiquines estos O sea Los controladores se pueden romper Por aquí se puede pasar Pero no hay nada Y por aquí Vamos a verlo Vale No No puedo pasar ya por aquí ¿Qué había ahí al fondo? Bueno no importa ¿Qué más da? Si no puedo ir No puedo ir No tengo botiquín No tengo nada Pero bueno Que igualmente Que solamente me faltan Dos corazones de vida Y no creo que los vaya a gastar O sea Tampoco es tan grave No es tan difícil el juego Vamos a ver Vamos a pasar por aquí Y estamos en el parque Voy a seguir el camino Vale Oh Cinemática Vale Vamos simplemente Va Es sonido Da un momentín chicos Que Nada Que una cosa que tenía que hacer Vale Ok Perfecto Tenemos dos caminos Voy a coger por el pequeño Que el pequeño seguro Que me lleva a algún sitio O el que no me lleva al grande Y ya está Y seguro que por el parque Seguro que por el parque Va a estar los trozos de periódico Lo sé Lo sé Y sé que no lo voy a encontrar Sé que no lo voy a encontrar Nunca en la vida Al igual que ya me han Me han dicho por ahí también En los comentarios Que ya me he saltado Un Una grabación No sé dónde estaba La verdad Pero bueno Obviamente No puedo verlo todo Porque soy humano Cometemos errores ¿No? Pero bueno Que igualmente Una grabación que me he saltado Y no más Aquí nada Hostia Las botellas se mueven Y todo Hostia Yo no lo sabía Que bueno Que chulo Esta caja Bueno es una mesa Es una mesa No se puede romper Vamos a mirar Por aquí Si tenemos algo Quiero buscar Por si me encuentro Lo que sea Ya sabéis Mira Si me la he regalado Ya Si ya me he puesto las pilas Para buscar periódicos Y he conseguido Entrar por zonas Por las que En principio No se podía Tengo que conseguirlo Si o si Que extraño es esto Seguramente tendré que meter Por debajo del puente O algo Antes de ir Voy a Voy a mirarlo todo Ya sabéis que a mi me gusta Explorarlo todo Y no saltarme nada Porque si ha dejado Algo oculto por aquí Lo tengo que encontrar Y si no lo encuentro Pues nada Por lo menos el intento Lo he hecho Vale Pues va a ser que no No voy a encontrar nada No No Va a ser que no Pues nada No pasa nada Continuamos Igual Si buscase Mejor lo encontraría Pero bueno No importa Una vista rápida Intentando perder El mínimo tiempo posible Y ya Aviso No olvides la tarjeta de identificación Antes de recoger tu parte De los suministros Pues yo no tengo tarjeta de identificación Ninguna ¿Qué pasa entonces? A ver Vamos a bajar aquí las escaleras Vamos a ver si por aquí tenemos algo A ver Vale Aquí No creo que no encuentre nada Voy a bajar Un momentín Por si las moscas Vale No No voy a encontrar nada aquí Al menos no veo nada ahora mismo Así a primera vista De acuerdo Pues nada Continuamos por debajo del puente A ver si vemos algo Por algo habrá la escalera Por algo hay una escalera Siempre Todo lo que haya en algún sitio En el que se pueda ir Cuando normalmente es todo lineal Es porque hay algo A lo mejor no A lo mejor Me está trolleando Pero bueno Yo en teoría Pienso eso No en teoría pienso eso no Pienso eso Que en teoría puede pasar eso E igual Aquí bajo el agua Encontremos algo guay Algo chupi Va a ser que no Va a ser que me he equivocado Tío Me he equivocado Me he equivocado O no A lo mejor no es que me haya equivocado A lo mejor que no lo encuentro directamente Y ya está A lo mejor está mal escondido De lo normal Y me está engañando A la vista O algo Vale pues nada Vamos a A continuar por aquí Vamos a subir el puente Y vamos a ver Cómo continúa todo esto De acuerdo Vamos a ir para acá Por aquí nada Otra botella Tenemos dos caminos De nuevo cruzados Voy a Pillar por Por aquí Vamos a ver A ver qué encontramos Vale pues mira Justamente este camino Está tapeado O sea que Por aquí no se puede ir Así que Hay que ir Hasta aquí Hasta aquí Sabía que había algo Sabía que había algo Lo sabía Os imagináis que después de meterme ahí No lo hubiera visto Bueno Por lo menos Hasta ahí hemos llegado Sabemos que Que había algo Que ya lo he encontrado Y no creo que haya puesto Más de un periódico aquí O sea que ya voy a continuar ¿Vale? Igual sí que lo ha puesto Pero bueno No creo ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! Vale, me ha pillado Me ha pillado Esa forma de morir Ha sido un tanto Tonta ¿No? Tanto tonta Sí Ha sido muy tonta De verdad Ha muerto muy tontamente Un momentín Ahora voy Ahora voy contigo Es que Los hombres con bazooka Como que me Me causan un Un cierto respeto ¿Vale? Venga va Hola ¿Qué haces por aquí? Es muy peligroso ¿Dónde está Marcus? Junto a la fuente Hay una entrada Podrás encontrarte con él allí Date prisa No pueden vernos Por esta zona Nos estamos ocultando En las cloacas Vale Un río Un río Un río Un río No podemos entrar Vale perfecto Pues nada Venimos por aquí Por las alcantarillas Estas O por lo que deberían ser Alcantarillas O algo parecido Y Seguimos bajando Que bien ambientado Que está tío Que chulo Vale Cables por aquí Aquí tenemos un libro ¿Podré cogerlo? No Tenemos como Son cintas de grabación Puede ser O no sé Bueno No importa No se puede coger Así que no se puede hacer nada Vale Tenemos aquí el cable Este Vamos a continuar Detrás de él ¿Quién eres? Acaba aquí Me han dicho que tienes armas ¿Es cierto? Así es amigo Pero no se las suelo dar a extranjeros Un compañero tuyo Me dijo Que podrías darme un arma Si os consigo gente Para vuestra causa Me parece muy bien Pero resulta que necesitamos A gente ahora mismo Y si quieres conseguir un arma Será mejor que participes En nuestro ataque a la comisaría No puedo Tengo otros planes Oye No tendrás tu arma Si no nos acompañas Después del ataque Puedes irte a donde quieras De acuerdo padre Está bien Te sigo Padre Marcos Que duro es Venga vamos para acá ¿Estás bien amigo? Si Es esta jodida enfermedad Lo sé Yo también la padezco Demonios Todos la padecemos Algunos más que otros No nos llega con la miseria De haber perdido todo Ahora nuestra mente Nos traiciona Y nos hace ver cosas Que ya no están Cierto ¿Alguien ha descubierto A qué se debe? El ser humano No fue diseñado Para soportar Todos estos años De violencia Y pérdida Nuestras visiones Se deben al Acto instintivo Del cerebro Por volver a situarnos En un entorno Cómodo para él Se aleja de nuestro control Hasta Apoderarse De nuestros sentidos Dicen que los que han llegado A su fase más avanzada Ya viven en un mundo Totalmente diferente Dominado por sus recuerdos Lo llaman la nostalgia Ya Fueron demasiados años Fueron los peores años De la historia de la humanidad Y todo por unos satélites Y unas antenas ¿Quién lo diría? Ahí tienes tu pistola Vale chicos Pues un momentito Me voy a poner Esto de la manzana Por aquí Vamos a pillar La pistola Al final Nostalgia es el nombre De la enfermedad Yo pensaba Que era algo así como Claro Tiene que ver con los recuerdos ¿No? Pero A ver si No puedo coger ahora La pistola Vamos a ver Quiero coger la pistola A ver No me deja tío No me deja A ver Es clic derecho Si Pero no me deja Dale Dale Vale por fin Oh dios mio Me he tenido que tirar aquí 10 minutos Cogiéndolo Killer Bug Vale Bueno pues Tengo ya la pistola Es más Tengo dos Tengo dos al final No cambien el lot De la pistola No conecten ningún Ítem Es los de la pistola No disparen muy seguido Pulsa Aquí derecho Para disparar Todas las esquinas De la comisaría Luego disparad Que salgan hacia afuera Cada uno Tomad un rein Seguid el plan Y esperad El siguiente movimiento Entendido Las bengalas Las bengalas de los otros Tres puntos claves Son la señal Para salir a la calle Y avanzar Hacia el centro Los acorralaremos En el hotel central Y los destrozamos Con las C4 Colocadas bajo el edificio Vigilad las ventanas Y los puestos de vigilancia De todos los muros Buena suerte Vale chicos Pues Tenemos que hacer Un ataque a la comisaría Antes de ir Un momentito Ahí tenemos unas cajas Vamos a ver si podemos No No voy a poder Poder no puedo Esta caja la voy a romper Vamos a mirarlo Oye tú ¿Tienes balas de sobra? ¿Balas de sobra? Hoy en día No nos sobra nada Amigo Estoy ayudando A Marcus en el ataque Si me hacen falta Balas para mi pistola Pues utiliza tus puños Es más Si tienes ganas De golpearme ahora Porque no me da La gana de darte balas Pues hazlo Por favor Tengo un frío De la hostia Porque no lo harás Porque no puedes Así que no hables Como si supieras Lo que pienso Lo que tú piensas Todos pensáis lo mismo Amigo La mayoría de vosotros Tenéis la culpa de todo Pero claro Eso nunca lo queréis ver Entonces tú también Eres culpable ¿Quieres decir eso? Llevaba preso 22 años Cuando salí de la cárcel Escapé al no ver Ningún guardia Venir en días Y al salir Me encontré con el mundo Yéndose a la mierda Por sabidios que Mierdas tecnológicas Satélites destruidos Gente normal Saqueando y mandando Sobre otros Y yo ni siquiera sabía Lo que era un maldito Móvil tío Mira ¿Me vas a dar esas balas? ¿Sí o no? Me caes bien amigo Sabes escuchar Y por eso No te daré las balas Las balas matan ¿No? Es algo malo ¿No? Joder Estoy protegiéndote tío Ya me darás las gracias Pues gracias por nada Valente conversación tío Para que al final No me de nada ¿Qué mamón? Extranjero No confundas el estrés postraumático Con la enfermedad de la nostalgia Ojalá se tratara de un simple trauma Y no de una tortura Vale ¿Ey? ¿Estarás con nosotros en el ataque? Sí Estoy con vosotros Pues cerca de aquí Hay un grupo de los nuestros Júntate con ellos Suerte Vale ¿Pero quién me ha dado balas? Vamos a ver si aquí hay Vale Pues aquí no Ninguno de estos tampoco ¿No? Esta gente no me va a dar balas Vale Pues nada Si nadie me va a dar balas Y aquí no tengo nada que hacer ya Continuamos Muy bien Vamos a ver Qué guapo esto tío Qué chulo Como han diseñado las escaleras también Y todo eh Está guapísimo De verdad Hoy es el gran día Vamos a tomar el control de la ciudad Vamos a ver ¿Cuándo saldremos de aquí? Book Vamos a leerlo Es más Aquí tengo otro libro ¿Verdad? Que este ¿Para qué lo quiero ya? Vamos a ver Síntomas de vagación Alucinaciones severas Percepción falsa de la realidad Tratamiento desconocido Ninguno por el momento Transmisión desconocida De acuerdo Pues esto por aquí Es un poco como Eso de la enfermedad ¿No? De acuerdo Voy con esto mejor Sigue por aquí Cuando veas un grupo de gente Quédate con ellos Y te indicarán Qué os voy a hacer Para el ataque Vale Ahora voy Dar un momento Que quiero mirar A ver qué tenemos por aquí Estoy viendo Como han blocks ahí ¿Eh? ¿Se te ha escapado eso? ¿Dale el decorado? Bueno Venga A ver Por aquí No hay nada Sí hay que hay Sí hay que hay Como me gusta Como me gusta Y cada vez que me pongo a explorar Sabiendo que algo me puedo encontrar Me lo encuentro Me encanta Ok Pues va Vamos a ir por acá Y continuamos A ver si Tengo que encontrar balas Si o sí ¿Eh? Uy Cuenta gente aquí ¿No? Un poco de cuidado Que se va a caer Jimmy Baja ya Paciencia Ya abajo ¿Sois vosotros los que vais a hacer el ataque a la comisaría? Sí Pero ¿Quién eres tú? Necesito balas El problema es que también las necesitamos Vale chicos Está todo despejado ¿Y tú quién eres? ¿Has venido a ayudarlos? Sí Marcus me dijo que viniera hasta aquí Bien Nos hace falta un poco de ayuda Ya sabes cómo están las cosas En cada maldita ciudad ¿Quién es ese? ¿Hombre? ¡Eh tú! ¿Eres de los nuestros? ¡Un suicida! ¡Wow! ¡Ey! ¡Hostias! Mierda Cuanto tiempo ha pasado Tengo que salir de aquí Vale, eso yo no me lo esperaba ¿Verdad? Que esperarme o no me lo esperaba Que giro argumental, ¿no? Oye, tú Estaba un poco atrapado, ¿no? Acércate Toma, quédate con mi munición A la mierda Por fin dejo este mundo ¡Ay, pobrecito, tío! ¡Ay, pobre mío, tío, de verdad! A ver, por aquí no puedo subir Pero puedo utilizar el gancho para subir Eh, tendré que subir, ¿no? Da un momento que explore Voy a explorar un momento que... Las cloacas Uno menos Seguid buscando Algunos han caído en el fondo de la alcantarilla ¡Venga, bomberos! Una cosa que tengo que deciros, chicos Eh... En el capítulo anterior No llegamos a un punto En el que ponía capítulo 4 ¿Puede ser? Me parece muy extraño, ¿no? No sé Igual me estoy equivocando yo Pero creo que llegamos a un punto En el que ponía capítulo 4 En el capítulo 3 De esa de... De mi serie, ¿no? Era... Fue un poco extraño, sí Fue bastante extraño Pero bueno Un momentín Que... Vale, aquí hay gente Y creo que me ha visto Creo que me ha visto Sí, me ha visto Me ha visto Me ha visto ¡Vámonos! Vale ¡Hostias! ¿Qué me ha dado? 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 ¡Ah! Me mató Vale Vale, me ha matado Me ha matado No pasa nada No pasa nada Mira que estamos aquí otra vez A ver Dispara Dispara ¿Cómo dispara esto? ¿Cómo dispara? Dispara Dispara Usa las balas A ver ¿Cómo lo hago? Vale Creo que ahora Creo que ahora ha cargado No puedo disparar No puedo disparar, tío ¿Qué pasa aquí con esto? Puse aquí derecho para disparar No cambia el slot de la pistola Igual es que la pistola No va en este slot A lo mejor iba aquí Puede ser, ¿no? No, no me deja Oh, he perdido la llave He perdido la llave Dios, bugueazo Bugueazo, bugueazo Bugueazo No puede ser, tío No puede ser, no puede ser Esto se ha bugueado, eh Esto se ha bugueado Es que Mirad No puedo Me dice que no Que no Que no hay balas Bueno, igual A lo mejor tengo que hacer esto He perdido las balas también ahora No me digas, tío No me digas Vale Ha sido culpa mía Ha sido culpa mía Por cambiar La pistola de slot Pero ¿Y ahora qué hago? Es que ahora No sé yo qué hacer, eh La verdad A ver Vamos a venir para acá Vamos a subir aquí arriba A ver qué tal Vale Balas Y caja de balas Craftear para conseguir balas Vale Y esto era justamente Lo que tenía yo que hacer O sea que Vale Vale Vale, vale, vale Qué liada Qué liada Qué liada De verdad Qué liada Qué he hecho He perdido la llave, eh He perdido la llave Me la voy a poner en creativo Creo yo Y... Y continuamos Bueno, chicos Después de esta pequeña cagada Que he tenido Me he relajado durante unos 5 minutos Antes de volver a grabar Me he puesto algo Que no era una llave Me he puesto Bueno, por la espada de oro ¿Vale? Es una espada de oro Hace 4 daños de ataque Al igual que la llave De Minecraft ¿Vale? O sea que La llave que yo llevaba hasta ahora Entonces al final No cambia mucho Solamente que me lo he puesto diferente Lo he puesto porque Ha sido por un bug Y... Bueno Dudo que se pueda Continuar en cierto punto Si no tengo la llave O sea que Prefiero tener algo Que sea igual Aunque no sea eso mismo Y que me sirva para algo ¿No? Entonces lo he dicho Uy Que me persigue Es verdad que están todavía por aquí No recordaba Que malo soy tío Vale Me cargo uno Y el otro estaba muerto ya La verdad El otro lo he matado antes Vamos a mirar Si tiene munición Ah pues si que tiene munición Vamos a pillar la de por aquí Y... Hostia no El otro sigue vivo El otro sigue vivo No No tengo balas 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 Oh dios mío A ver Craftear 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 Eh... Vale Vale Esto me da balas Vale Ok 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 Jooo Vale Ahí si Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bueno 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 Hay que aprender A... A sobrevivir con las balas Y tal ¿Vale? Vale De momento Balas No he gastado muchas Porque las que he conseguido Bueno Las he conseguido de aquí De momento tengo 13 balas No está nada mal Pero ya me estoy enfrentando A algo A lo que No estaba acostumbrado O sea Esto es nuevo ¿Vale? Esto que A lo que me estoy enfrentando ahora O sea que hay que tener mucho cuidado con esto De momento por aquí no puedo Porque está cubierto con el cristal Para que yo no me pueda subir Para... Eh... Aquí con el... Con el gancho Pero habrá alguna manera de quitarlo seguramente Vamos a ver Por aquí Tenemos Oh Uh... 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 Si nena Vale Eh... La munición La caja de balas La voy a convertir en munición de nuevo De acuerdo De acuerdo No hay ninguno más No hay uno más ahí arriba Lo estoy viendo Pero no va a venir a por mí aún Vamos a ir acercándonos poco a poco Y ahora ya veremos ¿Vale? Esto lo voy a utilizar Oh Es verdad Es verdad Es verdad ¿Veis? ¿Veis a lo que me refería? Con que necesito una pala Mira Voy a tener que... He perdido también las granadas y todo Las granadas las tenía y las he perdido Eh... Lo dicho Eh... Voy a editarlo en creativo Porque necesitaré Bueno, como ya veis Necesitaré poder utilizar Algo que pueda romper las cajas Y no tengo nada Así que... Venga, voy a ello Vale, chicos Ahora ya sí Hemos recuperado la llave inglesa Me la he puesto con... En creativo ¿Vale? O sea, esto lo voy a tirar Porque no me sirve para nada Yo pensaba que sí me iba a servir Pero no Entonces tenemos de nuevo la herramienta ¿Vale? Sirve para lo mismo Exactamente la misma Simplemente la he copiado de otra parte Ya que he vuelto a empezar Para poder conseguirla Y la he copiado con el Siedit Y bueno, tenemos la munición Tenemos el botiquín Tenemos por aquí Bueno, aquí... Ah, es verdad Aquí hemos conseguido la munición Y también las granadas De acuerdo Pues... Eh... Vamos a ver que tenemos por aquí Vamos a ver Como... Eh... Pasamos nosotros esta fase Porque claro Creo que aquello tenemos que liberarlo Tenemos que pasar por aquí Pero antes habrá que apagar un generador Entonces... Ah, aquí había uno Es verdad Aquí había uno Vale... Vale, perfecto Ni siquiera le he dado tiempo a contestarme Y bien Por aquí no podemos continuar Pero por aquí sí Vamos a ver Hostia, que guapo, tío Radiación shelter Escudo de radiación Vale, aquí no podemos hacer nada Tendremos que movernos Ah, por aquí Por el conducto Perfecto Vale, rompemos la caja Subimos las escaleras Vale, perfecto Volvemos a agacharnos Salimos por aquí Y tenemos aquí Otro amalote Uy, que malo No, me viene Vale, uno Y dos Oh, me acertó No pasa nada No pasa nada No pasa nada Abro por aquí Perfecto Ya podemos volver otra vez Cuando queramos Aquí tenemos que meter una llave Que de momento no tengo O sea que Eh, tendré que mirar Que podemos hacer Aquí en esta parte De aquí abajo Un momentín Que voy a ir con la pistola Por si las moscas Que seguramente nos encontremos a alguien ¿Esto qué es? A ver No, esto no se puede usar O con pistola Creo que aquí ni nadie al final Muy bien Nadie ni nada No hay absolutamente nada Aquí en esta parte Entonces, ¿por qué he bajado? Vamos a verlo Ni idea, ¿eh? Igual Es que no creo No sé No hay nada aquí Que pulsar Bueno, que pulsar El clic derecho Y nada ¡Ah! Llave, cloco ¡Oh! Estaba aquí Estaba ahí escondida Vale, pues Vamos a poner la llave ahora A ver Venimos por aquí Creo una línea Para abrir el cofre Así no es Así tampoco Así tampoco Así tampoco Así ya lo hemos hecho Aquí quizás O aquí Sí Vale Bien hecho Esta puerta no se puede abrir todavía Y por aquí si bajo Ya no puedo volver a subir Tenemos unas cajas Venga, va Vamos a las cajas A ver De acuerdo Vamos a romperlas A ver qué hay por acá Y le damos al botoncete Esto se nos enciende Tenemos Otro botón aquí Algo abrimos Eso ¡Ah! Las cajas estas Vale, para poder llegar ahí Muy bien Pues nos llevamos Esta caja Hacia Aquí Subimos por acá Rompemos esto Nos recuperamos Tenemos munición también Muy bien Botiquines y munición Seguimos subiendo Cuidado, eh Vamos a ver Esto se puede abrir Sim ¡Saleid de donde estéis! ¡Ratas! ¡Hostias! ¡Oh, Dios! Vale Cuidado, eh ¡Wow! Vale, uno menos ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Oh, Dios mío! Mira que me ha costado, eh Me ha costado matarlo Me ha costado matarlo Venga, va Vamos a por este otro Uno Dos disparos ¡Ah! Eso he fallado Vale, perfecto Pillamos la munición Y aquí había más, ¿verdad? ¡Muere! ¡Uf! Venga, va Ok Nos hemos matado todos Por aquí no podemos pasar Vamos a romper las cajas Muy bien Qué guapo Los cristales estos Se rompen con las balas, tío Vale, le haremos por aquí Aquí dentro Hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidado Veo command blocks Veo command blocks Killer Veo command blocks aquí Vamos a ver Aquí tenemos caja de balas Tenemos tenazas Tenemos granada Perfecto Hemos pillado unas cuantas cosillas Aquí arriba ni nada Teníamos que romper la caja Que quiero que esta no tiene nada Pero bueno, igualmente yo la rompo Por si las moscas Y continuamos por aquí Vale Las tenazas serán para esto Muy bien Este se ha quitado Y ahora Habrá que volver Supongo Por el mismo sitio Por el que hemos venido Que era por aquí, ¿verdad? Sí Habéis ganado Disfrutad de vuestras calles Existe vuestras almas Descondenadas Te he estado viendo Luchar contra esos bandidos Bandidos No hay gente como tú Yo No creo que esté preparado Para otra batalla perdida Buena suerte Allí afuera Seas quien seas Gracias Yo que tú me escondía Ok, chicos Cuidado con esto Por aquí no he venido Porque si no Yo voy a romper Todas las cajas estas Vale A ver que hay aquí Más cajas Vale, tenemos botiquín Y tenemos Otro botiquín No me hacían falta Pero bueno Igualmente debería dejarme Algún botiquín Por si en algún momento Me hieren Poder volver atrás Si es que me dan la oportunidad De volver atrás Para curarme, ¿no? Pero bueno Por ahora Lo he hecho Eso está De acuerdo Volvamos por aquí Vamos por el conducto Ahora veremos a alguien seguro Pues no No veremos a nadie Seguimos por la escalera Hacia arriba Cuidado ahora Voy con la pistola Vale, perfecto Abrimos aquí No hay nadie Le damos a esto Rápido Uf Vale, uno Ah, tío Es que me ha dado Vale Fallé Le di Pero no mueve nunca, ¿eh? He fallado Voy a por él Voy a por él Voy a por él A tope Vale Usamos botiquín De acuerdo Continuamos La otra caja la dejo Uy, Dios mío Hostias No me esperaba No me esperaba que fuera a entrar, ¿eh? Así como así Ah, Dios No Vale Otro menos No es mal que tengo el botiquín todavía aparcado Por si las moscas Uno menos Me parece la misma zona que antes, tío Me confundo Me estoy quedando sin balas No es que me parezca la misma zona que antes Sino que lo es Es que ha aparecido más gente aquí Vale Vale, pues Vamos a abrir el botiquín Ah, esto es munición Vale, un momentín Vamos a conseguirla De acuerdo Te doy 16 balas ahora mismo Por aquí es por donde he bajado antes Y ahora Habrá que volver por aquí Salir por acá Obedece Vale Este va a ir con la llave Muere, 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 muere Otra Otro, otro, otro Cuidado Dios, 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 Dios Vamos Es que no quiero gastar demasiadas balas, tío Igual No debería preocuparme tanto por las balas Me viene otro Vale Voy a dejar que venga Vale Dos corazones me quedan, eh Voy a utilizar la manzana ¿Esto se comía? No Esto no se come Esto no se come, chicos Vale Granadas Debería usarlas Sí que es verdad que debería usarlas Y más ahora Ahora es cuando Sí que es estrictamente necesario Que las Que las vaya usando O sea, todo Mirando Lo que tenemos ahí arriba Voy a intentar esquivarlo ahora mismo Hasta que tenga No Uff Voy a intentar matarlo Sin que él me pueda matar a mí Así no Así no 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 Voy a morir Voy a morir Vale Me quedan nueve balas No, nueve balas más Otras cuatro más No, ocho más Son diecisiete Ahí no había nada Para curarme Aquí tenemos a uno Ahora voy a matar No Me mató Bueno, no pasa nada Porque La partida sigue, ¿vale? Que no es que tenga que volver a empezar Y nada de eso Menos mal Pero me imagino Haciendo esto en ultra hardcore Tío Como hice La guerra del tiempo 2 Que recuerdo que Me la hice sin ningún problema Casi en En ultra hardcore Y Y esto No me lo imagino Haciéndomelo igual, ¿eh? O sea, esto Sin duda No me imagino Haciéndomelo en ultra hardcore Imposible Sería imposible hacerlo Vale Vamos a ir Hacia acá Uy, cuidado Es verdad Debo que caiga Y ahora Muere Vale Esto es del trailer Esto lo vi en el trailer Muy bien He subido aquí para nada, ¿no? Ah, no Sí Hay que subir por aquí Hay que seguir subiendo por aquí Pero Antes hay que ¡Ah, claro! La pistola Para romper los cristales ¿Verdad? Era esto Era esto Lo voy a hacer Ahí, tío Rompete ¡Ah, como lo odio! Venga, vamos a A intentar pasar ahí Vale Vale Muy bien Vamos ahora para arriba A ver Desde aquí Casi Casi No lo consigo, ¿eh? Venga, venga, venga Tengo que conseguirlo, tío De alguna manera Tiene que haber una forma ¡Bien! Por fin Por fin Por fin Por fin ¿Y ahora qué? O sea, he subido aquí ¿Para qué? Je, je, je A ver Espero que haya Haya algo Dime que hay algo Dime Dime que hay algo ahí Que esto lo he hecho por algo Por un motivo Va a ser que no Esto es genial, tío Esto es genial Vale Pues Venga Vámonos Vámonos para acá Vámonos para acá Lo que he hecho Ha sido para nada Eso es subir por ahí Ha sido una tontería Muy grande Vale, bueno Aquí he estado O sea, que no hay ninguna otra salida O sea, la única salida que hay Eh, tristemente he volvido a subir por aquí Y sin duda, vamos Porque otra cosa no hay que hacer Vamos a ver Vamos a seguir por aquí Vale, 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 vale Bien Bien Subimos aquí ahora Vamos a ver si podemos De acuerdo Me muero, me muero Me muero, no me puedo mover No me puedo ir a ningún lado Game mode 1 Rápido Vale Eh, ni aún así Game mode 2 Voy a dejarme matar Chicos, creo que lo voy a dejar por aquí Eh Jejeje Si, lo voy a dejar por aquí Seguimos en el siguiente capítulo Y creo que este capítulo Incluso ha sido más largo De lo normal Pero bueno También con las cagadas que tiene Y demás Pues es normal Que haya tenido que hacerlo más largo Pero bueno Espero que os haya gustado un montón Si se puede pusistele aquí a favoritos Nos vemos en el capítulo número 5 De Nostalgia mañana Y... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!